Una importante afluencia en Cajeme y en otras subcedes, así como una gran derrama económica para Álamos, fueron el resultado del recuento de lo que fue el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Así lo declaró Mario Huelfo Álvarez Beltrán, director del Instituto Sonorense de Cultura para las Noticias. Tuvimos una extraordinaria respuesta aquí en Cajeme, Cajeme fue una de las 12 subcedes del festival, y pues lo que viene es un trabajo importante para 2018. Al cierre del propio festival, el pasado 27, sábado 27 de enero, tuvimos una afluencia total de 138 mil asistentes, superamos con poco más de 8 mil asistentes la edición pasada. Un dato muy importante es que generó para Álamos, y a mí me gustaría subrayarlo, una derrama económica de 192 millones de pesos. Asimismo, Álvarez Beltrán se pronunció sobre proyectos que están por iniciar en Cajeme, con el apoyo del gobierno estatal y federal, con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias. Pablo Miguel Anaya